A ver, ¿qué nos dejó la fecha? A ver, lo gole, vamos a ver. Por supuesto, de la fecha 11, como el que... Facundo Peraza. Como el de Peraza en UTC. Mira, ese golazo. Golazo de Peraza. Muy bien. Además, también, a ver, ahí va la elaboración. Le da pase de pecho. Me encanta como... Me encanta como Gentile se la pone, mira. De forma muy gentil. De forma muy gentile. La para de pecho se la coloca, ¿no? Se la coloca muy bien. Y es el gol de Peraza. También tenemos en Esporte Cristal. Porque Alejandro Hover queda al sábado su nivel. Mira, Grimaldo le va a dar el pase. No, se lo da a Yotun. Y Grimaldo, Yotun, Hover. Me gusta como Grimaldo, ahí, como para la pelota, así a lo calatequit. Y antes de eso, Grimaldo ya le había dado un pase de Sazo Hover, que no se pudo concretar. Pero sí, el golazo de la fecha se la pone muy bien. Alejandro Hover. Se entra espectacular, Yotun y Hover. Lo que sabe hacer. Lo que sabe hacer. Está ahí, posicionado. Tenía que añadir la fuerte y eso hizo. Si hablamos de Gentile, quien había habilitado a su compañero de pecho, pues se le marcó, mire ese gol. Qué tal golazo de Gentile. Esa yo no la hacía, ¿eh? Esa yo no la hacía. ¡Mira, shoot! Celebré así, mira. Gentile, ¿me estás mandando alguna indirecta? Y por eso he celebrado como CR7. No, no celebres así, Gentile. No te vas a quedar sin equipo como CR7. Vamos a hablar en una de las futbológicas justamente de CR7. ¿Del bicho? No, mira. No, así, no. Así.